Este tema del accidente, bueno, lo ampliaremos mañana porque todavía están trabajando. Sí, mire, por lo que veo es una camioneta de una firma comercial de aquí de San Carlos y por lo que me comentaron aquí recién, un señor Piedra Buena con domicilio aquí también en San Carlos. Las consecuencias de las lesiones o el grado de las lesiones lo vamos a establecer a posteriori. ¿Piedra Buena viajaba solo? Aparentemente sí, así que lo vamos a establecer mañana por la mañana. Perfecto. Referente al episodio este de San Agustín, que no hemos logrado la versión a través de la Policía de Esperanza, pero medianamente algo tenemos. Mire, nosotros lo que tenemos de la Policía de San Agustín es el pedido de colaboración porque el día de ayer, o mejor dicho, en la mañana de ayer, el domingo, posiblemente ocurrió un hecho de abuso deshonesto en el condición de San Agustín, en donde una mujer expresa haber sido agredida físicamente con intenciones de abuso, de abuso sexual, por una persona. En base a eso, la Policía de San Agustín irradia un pedido de captura por la persona, la supuesta persona autora del hecho, y empezamos a recorrer los lugares de aquí, los centros asistenciales de San Carlos, y nos encontramos a esta supuesta persona internado o siendo atendido en el Hospital Sechón. Este hombre presentaba algunas lesiones, producto de la resierta que tuvo con la mujer. ¿Sería aquí de San Carlos este hombre? Este hombre tiene domicilio aquí en San Carlos. ¿Actualmente está detenido en San Agustín? Está detenido en San Agustín a disposición del juez de instrucción de la segunda nominación. Es decir que esa versión de buena fuente que tenemos referente a que fue agredida en la ruta 19, intento de abuso deshonesto, ella se defiende y lo muerde, ¿puede ser correcta? Bueno, podría ser correcta, por lo menos esa es la versión que da la víctima que hace la denuncia en la comisaría de San Agustín. Señor, lo saco de ese tema y lo más específico es sobre lo de Colás, que el joven, su puesto autor, fue liberado. Bueno, es un paso procesal que facultad del juez, se hizo la rueda de reconocimiento y el juez dictaminó que los dichos de los testigos, en este caso de la señora empleada y de la ocasión al cliente, no eran conducentes para seguir con la detención de esta persona. Así que por un lado se procedió a la libertad de esta persona y por otro lado las dirigencias investigativas prosiguen. ¿No se lo reconoció en la rueda que hicieron? No, no, no. Es lo que expresa el juez cuando dispone la libertad de esta persona. Que al no ser reconocido en rueda de reconocimiento, se le concederá a la otra. El proceso sigue igual. Sí, porque usted nos decía en la nota que hicimos oportunamente que no era la única línea investigativa que tenían, que esta era una y que había otras más. Nosotros no descartamos nada, Román, y usted sabe que tenemos toda la buena intención para seguir trabajando pese a los tropiezos que uno tiene en la faz policial. No solamente en la parte laboral, sino en los comentarios que por ahí hacen decaer la moral de los hombres que uno conduce. Pero bueno, esto hay que seguir y la respuesta se la debemos a la sociedad, no a personas en particular.